Pongan cuidado señores a esto que yo les digo La diferencia tan grande que hay entre el pobre y el rico El pobre le dan ataques al rico, le dan desmayos El rico monta el pucarro y el pobre monta caballo El rico toma ginebra, agua ardiente, whisky y ron El pobre toma guarapo, chirrín y agua con alcohol El rico toma ginebra, agua ardiente, whisky y ron El pobre toma guarapo, chirrín y agua con alcohol Oigan, muchacho, yo también tengo un acuario en la casa Hombre, por Dios, cuidado que eso nos sirve para conseguir platica El rico amobla su casa en sus finas galerías El pobre también la amobla comprando en las prenderías El rico come pescado y tiene su propio acuario El pobre también lo come si lo pesca en el sanitario El rico toma ginebra, agua ardiente, whisky y ron Oigan, yo sé que viene allí con esa botella en la mano Pero no, whisky, eso es por alcohol ¿Quién será ese hombre? Ese es Lucho que viene con el mico al hombro El rico consigue amigas morenas, blancas y monas El pobre también consigue con celulitis y silicona El rico anda escoltado, lleva cinco guardaespaldas Y el pobre con cuatro perros y lleva un mico en la espalda El rico toma ginebra, agua ardiente, whisky y ron El pobre toma guarapo, chirrín y agua con alcohol El rico toma ginebra, agua ardiente, whisky y ron El pobre toma guarapo, chirrín y agua con alcohol El pobre toma guarapo, chirrín y agua con alcohol